¿Estás listo para ver 5 animes cerdotes, pero bien cerdotes? Creo que es muy obvio que sí. Comencemos con un anime jajajajarem. En Isekai Meikyo de Jaremo, conocemos a Micho Kaga. ¡Ay, qué bien caga! El cual un día se encontraba navegando en internet cuando de repente... ¡Oh my god! Es transportado a otro mundo similar a un videojuego donde renace bien fuerte Sote y Chonchote. Ahí las chicas están bien desarrolladas, si sabes a lo que me refiero. Y quieren hacer cositas sucias con el proto porque así lo requiere la trama. En este nuevo mundo, el proto rehace su vida pues empieza a ganar dinerito. Tiene aventuras fantásticas, se gana el respeto de todos y lo más importante, finalmente puede ponerla. ¿No? Pero ahora enfoquémonos en un chico llamado Alto. ¡Sí, así se llama! ¡Habrán paso al gigante! ¡No me vaya a aplastar el mono este de 1.60! En este anime llamado Kinzon Overmail, Don Giganton es un estudiante de magia que está a punto de reprobar en su escuelita porque además de estar bien bestia, no puede conjugar bien un hechizo. Sin embargo, un día que se estaba haciendo bien menso, invoca a una Sucubu, es decir, a una chica demonio que rápidamente se obsesiona con él. Pero como el proto es un princeso, no le hace mucho caso, por lo cual la chica hace muchos intentos para hacer que Mr. Grandulón la corresponda, incluso ofrecerle hacer cosas cerreditas. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿cómo me consigo una de esas? Y ahora pasemos a escuchar una historia inspiradora. En este anime de nombre My Dressed Up Darling nos ponemos en los zapatos de Wakana Gojo, un chico que aspira a heredar el negocio familiar de elaboración de muñecas artesanales. Y debido a que está enfocado en cumplir su meta, no tiene tiempo para socializar ni divertirse. Sin embargo, un día en su instituto conoce a una chica llamada Marin Kitagawa, una tipa bien bonita y bien preciosa, la cual tiene una pasión. Le encanta hacer cosplay. Sin embargo, ella es muy torpe con las manos y por eso le cuesta diseñar su ropaje, Sholinesh Tio, y le pide que le haga los cosplays. Sin embargo, Wakana solo diseña ropa chiquita para muñecas, por lo cual lo que dice Marin es una pendeja. Sin embargo, el brata acepta ayudarla y ya no hará ropita, sino ropota. Y él y nosotros tendremos la oportunidad de ver a la chica cosplay probándose sus trajecitos y también verla de todos los ángulos posibles. ¿Quieres algo que vaya más allá? Y aquí lo tienes, en esta historia de misterio, en donde conocemos a un estudiante llamado Shuichi, quien lleva una vida muy tranquila y todo le sale bien, o eso hasta que una noche paseando por ahí se percata de un incendio en un bosque y en ese momento le entra el instinto de ser un héroe y se adentra a las llamas logrando rescatar a una chica llamada Claire. Ahí se revela que Shuichi esconde un secreto, se puede transformar en una criatura bien rara. ¡Mira nomás eso! ¿Qué es eso? Al día siguiente Shuichi y Claire se reencuentran y Claire amenaza con contarle a todos el secreto de Shuichi, o eso a menos que el prota la ayude a encontrar a su hermana perdida, la cual tiene un pasado muy oscuro. Ella asesinó a sus propios padres. Este anime se llama Gleipnir, y si te preguntas dónde está lo sucio aquí, pues la tipa esta Claire se la pasa ensinándose al prota como si estuviera en celo. ¡Ay no, qué feo caso! Y finalmente llegamos al anime del primer puesto, el cual lo ocupa un anime con muchos demonios bien calentorros y que casi nadie conoce, la Karaboku wa Echuga de Kinai, y se centra en Kagariosuke, sí, otro cagón sete, un chico bien puerco hay cagón, que lleva una vida normal, pero que un día a la bestia de repente ve a una chica bajo la lluvia, acá todo bien dramático y épico y todo así, ¿no? Pero a la bestia otra vez, la chica de nombre Lizara, resulta ser una especie de demonio o un ser de otra dimensión, o algo raro la verdad, y está ahí para investigar el mundo humano. De este modo, tómala que cuando menos se da cuenta, el prota termina trabajando para ella, y si se rehúsa a trabajar con ella, pues se muere. Además, el prota es un maldito cerdo, y es tan puerco que emana una especie de energía, y de la cual Lizara puede alimentarse. Sí, pero qué mierda, imagínate ser tan puerco que emanes energía de la cual se alimenten unos demonios. Pero además de eso, poco a poco empiezan a llegar más chicas, y todas se van a vivir con el prota, sin pagar renta. Así es, así es, pero si te quedaste con más ganas de ver más animes, chica este video que te recomiendo yo mismito, yo mismito. Muchas gracias, y hasta pronto.